Alice Elizabeth Doherty fue una mujer estadounidense nacida con una condición llamada hipertricosis lanuginosa. Sus padres la exhibieron como una atracción desde los dos años. Alice nunca estuvo interesada en el entretenimiento, pero continuó actuando para mantener a su familia, esperando ansiosamente su jubilación. Se retiró del negocio del entretenimiento en 1915 y murió de neumonía bronquial en Dallas, Texas, el 13 de junio de 1933 a los 46 años.